Bueno, entonces, básicamente es Cabezuco dando motivación. ¿Por qué pones asada si estaba buscando el pescado? Hola, François. Vamos a ver. Dice que Cabezuco anda de motivador-zuco, ¿no? A ver, quiero ver. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Vean, es el nivel de marketing, chat. El éxito no es un evento único. Sino un proceso continuo. Cada esfuerzo, por pequeño que sea, se acumula con el tiempo y te lleva más cerca de tus metas. Recuerda, el progreso constante es la clave. ¡Ay, cabrón! Vean el marketing. Ten un bonito día. Saludos y felicitaciones. El éxito es la suma de... No sé, chat, pero desde ahorita ya me siento más motivado. Por alguna especie de razón siento ya una gran motivación en mi interior. Ganas de superarme, ganas de... Vamos a ver. Ustedes dicen que en los YouTube Shorts, Ander va agredando motivación, ¿ok? Dice, dice aquí... Haz valer cada uno de tus días. Vamos a ver... Hoy es el primer día del resto de tu vida. Hácelo contar. Hoy es el primer día del resto de mi vida que lo haga contar. Ok... 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 El primer paso es siempre el más difícil, pero también es el más importante. Hoy tienes la oportunidad de empezar de nuevo. De dejar atrás lo que no te sirve y avanza... De dejar atrás lo que no me sirve. Este mamá me está diciendo que deja atrás lo que no me sirve, pero ¿cómo va a dejar atrás lo que no me sirve? Tendría que irme de aquí de una vez. No, no sea mentira. Este... Ok, ok, ok. Pensar hacia lo que realmente deseas. Lo que realmente deseo es estar casado con el Mepe 3, pero tú eres el obstáculo que no se divorcia de ella. Ajá, ajá. ¿Qué tienes que decir a eso? Ajá, ajá, ajá. ¡Responde! Haz que cada día cuente, porque cada acción que tomes hoy será una semilla para tu futuro. Feliz miércoles, Chad. Que sean bendecidos. Sí, sí, sí. No, este tipo de cosas a mí me hacen sentir, la verdad, bastante motivados. El cambio comienza en el momento en que decides ser tú mismo. A menudo nos sentimos atrapados tratando de complacer a los demás o cumpliendo con las expectativas de la sociedad. Pero el verdadero cambio ocurre cuando decides ser auténtico y fiel a ti mismo y a tus valores. Cuando te aceptas tal como eres, te liberas para crecer y avanzar. El cambio comienza... No puede, me sorprende. La verdad es que estoy bien sorprendido. Estoy sorprendidísimo. Nunca pensé a ver a Cabezuco en modo motivador. No, en serio. Nunca pensé a ver a Cabezuco en modo motivador. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No te desanimes y no ves resultados inmediatos. El éxito no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada esfuerzo, por pequeño que sea, se acumula con el tiempo y te lleva más cerca de tus metas. Recuerda... Bueno, no... Ay, Dios. No, en serio. Nunca pensé que veríamos a Cabezuco en esta faceta. En esta faceta de motivador. Los escritorios de Cabezuco y Chove está en decadencia. Pasan de arca a otras buscando desesperadamente una buena trama sin darle tiempo a desarrollarse. Eso lo escribió gracias. Dice, ok, no, no, no. Sinceramente, jamás pensé ver a Cabezuco en esas. No, en serio, de verdad, jamás. Jamás, este... Pensé... Verlo. Bueno. Ay, ¿qué pasó con esta gente? Yo le escribía a la chava por la parte 3 y nunca respondieron. Vean, ya pasó un año casi y este podcast de esta gente solo tuvo dos invitados. Esta gente solo tuvo dos invitados que fue Cabezuco y este otro man. Y como que no sabían bien qué orientación darle al canal. Yo le escribí a la chava para ver qué ondas con el... Con el segundo... Con la tercera parte porque se supone que esto era algo de tres partes. Y pues, ¿quién sabe? Chale, Luca creo que también preguntó por la parte 3 y lo gostearon, dice. Pero es que eso sí está raro, fíjense. Les voy a decir por qué. Porque la chava a mí, la Gio... Sí me respondió. Los panas. Panas. La chava sí me respondió. Y la chava me respondía así. Cuando yo le llegué a preguntar cosas, sí me respondió. Nunca me gosteó. Pero... Cuando ya le pregunté directamente por la parte 3. Ya esa vez ni siquiera me abrieron el mensaje. Entonces sí, eso sí está raro. Eso sí, sí está bien, 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 bien raro. Oh, este... Cabezuco Reacciones quedó abandonado. Vean, Cabezuco Reacciones quedó totalmente abandonado. Dice, Cabezuco Reacciones, video perdido. Salen actores. ¿Qué? Este es un video perdido de Cabezuco. Cabezuco. Oye, Caro, y la Gori seguirá clavada con el Bagre. No, no, vean. Seamos honestos. Hay gente que dice, ay, la Gori sigue enamorada del Bagre. No, a estas alturas ya no. Porque ya Aimee P3 probó calle. Y Aimee P3 se dio cuenta que sola hace más que con el Bagre. Y ustedes se preguntarán, ay, pero el Bagre fue su amor y que no sé qué. Sí, pero ella sabe que si vuelve a estar con el Bagre, todo lo que tiene... O sea, todo lo que ha ganado, en el sentido de estar sola y así, ya no lo podría volver a tener. En el sentido que, pues, ya le tocaría volver a ser niña de casa. Y créanme, Aimee P3 no quiere volver a ser niña de casa. O sea, eh, aquí estoy yo, ve. Estuvo bueno el enfrentamiento. ¿Cómo que estuvo bueno el enfrentamiento? Eso no fue enfrentamiento. Estuvo bueno el enfrentamiento. Ya no está clavada, pero es que para eso se le convertirá más divorcioso y para que el pescado no la jode en el futuro. Pero como el orgullo le gana... Y aquí está, chat, vean. Cabezuco Gamer. ¿Cómo que Cabezuco Gamer? Cabezuco Gamer. Primero que nada, ¿por qué Cabezuco Gamer solo tiene 323 suscriptores? ¿Irás al karaoke del Ruin Adversal? No, no, no. No me han invitado y no me gusta cantar. O sea, no me gusta cantar en público, así que... No. ¿Cómo que Cabezuco Gamer? Cabezuco Gamer. Acaru, ¿crees que me acuerdo el desalojo P3 fue bait? Sí, fue bait, Raiti, fue bait. ¿Cómo que Cabezuco Gamer? Ay, Dios, muchachos esto. Dice, es que Cabezuco a todo le tira y nada pega. Les voy a decir, ¿por qué? Porque esta gente no tiene paciencia. No tienen nada, 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 nada de paciencia. Y si aquí anda el traje, el traje con vos les va a decir, les va a decir que no... Que esto es cuestión de paciencia, no tienen talento. Aquí se dedica ahora Cabezuco. ¿Cómo que no tienen talento, traje? ¿Cómo que no tienen talento? O sea... Gracias.